Hola chicos, bueno si tenéis una LG OLED de 2023 estáis de enhorabuena porque ha salido la nueva actualización de huevos 24 y que novedades trae os preguntaréis, bueno pues intro y nos vemos Aquí estamos de nuevo chicos, bueno pues eso, que LG ha sacado una nueva actualización para los modelos de 2023 que aquí abajo os pongo el numerito y que supone el cambio radical a huevos 2024 Sí, sí, el mismo que utilizan los modelos de 2024 Bueno y no solo eso, sino que LG fiel a su política nueva de actualizaciones lo que dice es que los modelos de 2022 en adelante tienen garantizadas hasta 4 actualizaciones seguidas Lo cual es, pues bueno, pues vamos a tener huevos 2024, 2025, 2026 y 2027 en los modelos de 2022 y luego en los modelos de 2023, 2024 Bueno, ya sabéis cómo va el tema, ya sabéis contarnos Vale, y os preguntaréis, ¿qué trae esta nueva actualización? Pues bueno, aparte de los típicos retoques gráficos aquí, allá, cositas del menú nuevas, etcétera, tal Allá por finales de mayo o junio, ya sabéis que yo compré la C4 y hice una review, un análisis de un poco las principales novedades que me fui encontrando Si queréis ver ese vídeo vais a ver más o menos lo que os vais a encontrar en este huevos 2024 en vuestra C3 o G3 Pero me quiero centrar sobre todo en la principal novedad que sobre todo cuando vayáis a tocar las opciones de modo de imagen en Dolby Vision os encontraréis Y es que tenemos Dolby Vision Filmmaker Sí, sí, el mismo que está disponible para los modelos de 2024 Hay quien dice por ahí que este nuevo modo en realidad no es nuevo y que al final no deja de ser un renombrado del antiguo Dolby Vision Cine y etcétera Ah, 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 no has dicho la palabra mágica Pero para nada, parece ser así porque al menos en la C4, y aquí os pongo en pantalla tuve la opción de poder grabar la misma secuencia tanto en HDR10 como en Dolby Vision Filmmaker y sorprendentemente se veían muy muy parecidas Así que es de esperar que en la actualización de la C3 o G3 tengáis exactamente el mismo, bueno, el mismo look Obviamente, pues es que no tengo la C3 pero vosotros, si la tenéis, podéis comprobar si efectivamente se comporta igual que la C4 Es decir, el modo Dolby Vision Filmmaker se tiene que ver muy parecido al HDR10 Para eso, digamos, que tenéis que tener la misma secuencia tanto en Dolby Vision como en HDR porque ya sabéis que estos televisores son automáticos y salvo que le metáis la señal por HDMI para, digamos, engañarle y que sea en HDR pues no sé, se me ocurre utilizar una videoconsola o un reproductor externo como un Chromecast, etc. y configurarlo como HDR Sí, es un poco coñazo pero es la única forma de comprobar dentro de las dos señales que ambas se ven lo más parecido posible Otra cosa, pues es un poco comprobar antes de hacer la actualización cómo se ve algo en Dolby Vision Cine y luego, posteriormente hacer la misma prueba con Dolby Vision Filmmaker y así más o menos os podéis hacer una idea de si ha habido un cambio o no Sea así o no pues estaría bien que lo dijeseis aquí en los comentarios para ver vuestra experiencia La mía es la limitada a la C4 y si se comporta como la C3 en ese aspecto yo creo que vais a salir ganando Además, yo por esta parte estoy de más o menos enhorabuena porque la C2 también puede recibir el Huevos 2024 con lo cual también tendré acceso a ese modo Filmmaker y podré comprobar si efectivamente han cambiado algo del algoritmo y se comporta como el antiguo cine en casa que como ya he dicho en muchas ocasiones es el modo más correcto porque la propia LG en su día a mí me comentó que era el modo que ellos consideraban correcto y bueno, no todo iba a ser alegría y fiesta pues el famoso salvapantallas sigue saltando a los 30 minutos es un cambio de política radical de LG y de ahí me parece que no le vamos a sacar porque además yo lo he podido comprobar también en la C4 y es que efectivamente salta a los 30 minutos aproximadamente hay una forma de más o menos engañar al sistema y hacer que salte a los 3 minutos que consiste en activar la opción de que te permita ver publicidad a la hora de saltar el salvapantallas supongo que lo quieren hacer por ese motivo para que veáis aquí publicidad y salte antes la verdad a mí me parece un poco cuestionable porque se juega un poco con el tema de los quemados etcétera tal ya sabéis que con estos paneles hay que tener ciertos cuidados no volverse loco pero sí hay que tener ciertos cuidados y el hecho de que dilaten 30 minutos el saltar el salvapantallas pues bueno, vamos a ver también he leído en AVSforums pues que bueno el sistema operativo nuevo pues no va muy allá es un poco más lento etcétera tal a ver chicos yo es que los menús de la tele los utilizo normalmente al principio cuando estoy configurándola y una vez que la tengo configurada salvo que tenga que mirar alguna opción porque alguno de vosotros preguntéis cómo se hace esto aquello no sé qué no los vuelvo a tocar o sea, es decir yo utilizo los botones del mando para seleccionar Netflix o Disney Prime etcétera tal o si no me voy a la portada del Smart TV selecciono la aplicación la lanzo y me olvido de nada más o sea que en realidad la operativa con los menús sobre todo es al principio una vez que la quieres dejar configurada etcétera etcétera nada de nada en fin que por mi parte nada más este vídeo ha sido muy cortito y hemos ido directamente a granos sobre todo para contaros las principales novedades que la verdad es que está bastante bien tener huevos 24 en los modelos de 2023 pues hombre es un motivo de alegría y sobre todo con el nuevo Dolby Vision Filmmaker Mod ya os he dicho que se va a ver muy muy bien y si no pues oye a los comentarios ah recordaros soy ya casi 3500 seguidores y es la verdad que estoy muy contento con vosotros así que darle like compartir el vídeo ayudarme a que este proyecto crezca y siga cada vez mejor muchas gracias a todos y hasta el siguiente vídeo